Niña Sé que te sientes sola, que por las noches lloras Y que en tu casa nadie entiende lo que tienes Mira, la solución es simple Cuando te sientas triste Solo recuerdo a niña en las horas felices Jamás olvides niña Lo mucho que te quiero Que nuestro amor chiquita Es algo verdadero Es una lucha Fuente y constante Hasta que entiendan Que solamente somos jóvenes Dejándose llevar por lo que sienten Haciendo lo imposible para verse Desesperados Enamorados Completamente Somos jóvenes Con ganas de vivir intensamente La magia de este amor adorrecente Yo le hechizo Yo lleno un beso Para siempre Corazones solitarios Pasado a un pecado Que no sé por qué razón Hoy hemos heredado Hoy hemos heredado Somos jóvenes Dejándose llevar por lo que sienten Haciendo lo imposible para verse Desesperados Enamorados 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 Somos jóvenes Somos jóvenes Con ganas de vivir intensamente La magia de este amor adorrecente Todo el hechizo Que no hay en un beso Que no hay en un beso Para siempre Somos jóvenes Somos jóvenes Somos jóvenes Somos jóvenes Enamorados Enamorados Desesperados Sintiendo intensamente Somos jóvenes Somos jóvenes Somos jóvenes Somos jóvenes Corazones solitarios Enamorados Enamorados Somos jóvenes Somos jóvenes Somos jóvenes Dejándose llevar por lo que sienten Haciendo lo imposible Haciendo lo imposible para verse Desesperados Enamorados Enamorados Somos jóvenes Somos jóvenes Somos jóvenes Con ganas de vivir intensamente La magia de este amor adorrecente Todo el hechizo Que no hay en un beso Para siempre Corazones solitarios Enamorados 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 Enamorados